Pero a ver, mis amorosos, ¿quién quiere portal? ¿De quién será la próxima boda? Y este portal es para ti, Nathalie. ¿Qué tan emocionada estás? Ven para acá. Bienvenida. Aleley, mi Carmen. ¿Cómo que Adrián y Carmen no estuvieron en la boda? No, así esa mesa de dulces que vieron, yo la puse y se la acabaron a Adrián y Carmen. No, y va tu hija Maffer y me dice, Carmen, todavía no está abierta la mesa de dulces y ya se robaron ahí las alegrías. Y los taquitos al pastor, mi Carmen. Oye, pero qué ricas las tortas gigantes, los tacos. Los tacos estuvieron deliciosos. Buenísimo. El pastel estuvo precioso, de verdad, es que la verdad la boda estuvo muy linda. Y bueno, aquí la canción que le pusieron a Nathalie, que dice que le da miedo enamorarse, pero no le da miedo otras cosas como muy cerquita de Mario, ¿verdad, Nathalie o sí? Ay, pero yo traía mi camarita para todos lados, Carmen, porque andaba yo ahí con mi camarita para documentar la boda y de repente mi camarita hizo OMG, así de qué está pasando ahí con Nathalie y con Mario. Algo vi ahí por ahí raro, no sé, ¿tú qué nos dices, Nathalie? No, 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 es que de hecho sí estuvimos un tiempo platicando y así, y pues ya nos arreglamos como amiguis, como amiguis, bailamos. Ya que hablamos, todo. Ay, excelente pareja. Bueno, Nathalie, vamos a recibir a tu flechado. Sí. Ustedes solamente son amigos. Sí. Y aquí está. ¡Benjur! ¡Benjur está aquí! ¿Quién? ¡Benjur! ¡Benjur! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la gente? Aquí a toda la edad, mi padre. ¿Todo bien, Benjur? ¡Hola! ¡Benjur! El público aquí de vuelta. Oye. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué te pusieron Benjur? ¿A tu papá le gusta la película? ¿Es fan o qué? Fíjate que es bíblico y aparte es la película también. Ajá. Tiene una gran historia, es un guerrero. Aparte tengo otro primer nombre que casi no me gusta, pero... ¿Cuál es? Junto, junto es Rey Guerrero. También tiene su complemento. ¿Cuál es tu otro nombre? Arturo, pero no me gusta. Me gusta Benjur. Arturo está bonito. Pero no me gusta. ¿No te gusta? Bueno, Benjur. Así lo dejamos. Muy bien. Bienvenido, Nathalie. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye. Hola, Nathalie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, te voy a hacer unas preguntas, ¿está bien? Claro, a ver, dime. ¿Consideras que la gente puede cambiar? ¿Qué, qué, perdón? ¿Que la gente puede llegar a cambiar? Por supuesto, 100%. Creo que si estás lo suficientemente arrepentido, en cualquier momento puedes iniciar una nueva vida y ser una nueva persona al 100%. Bien. Oye, en una relación, ¿qué sería lo único que no podrías llegar a perdonar? Una infidelidad. Definitivamente una infidelidad es lo que nunca perdonaría. Bien. Los expertos quieren comentarte algo, Nathalie, pero escuchamos a Mario antes. Sí, era una pregunta. Supongamos que es su aniversario, ¿qué preferiría regalarle a Nathalie? ¿La bolsa de sus sueños o un viaje? Yo creo que las dos cosas se merecen, Nathalie, así que yo le regalaré las dos cosas. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Excelente. Yo creo que tú pienses en construir un futuro y tal vez detrás de este portal esté la persona correcta para hacerlo. Y nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Vimos en otros programas a Nathalie un poco triste y con ciertos sentimientos encontrados. Nathalie, creo que hoy puedes empezar a escribir la segunda mejor parte de tu historia. Puedes darte una oportunidad. Muy bien. Gracias. Qué bonito. La segunda mejor parte de tu historia, tus 19 años, Nathalie. Sí. Suena bien, ¿no? ¿Ya lo quieres conocer? Sí. ¿Por qué no? Es que estoy nerviosa. Claro. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Es un caballero, ¿viste cómo te ibas a caer? Y luego te tocó de la cintura. Hola. Pensé que te ías a una colección de discos, pero son muy chocolates. No, 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 es un regalito que le traje. Acá está princesa. Gracias. 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 ¿Nada más le trajiste a Nathalie, Benjur? ¿Mandé? ¿Nada más le trajiste a Nathalie? En la cita ya veremos qué más le doy. ¿Va? Sí, sí, me da cita. A la producción, a la productora. Espero sea así, espero sea así. Bueno, para la otra. Mira cómo te ve, Nathalie. Nathalie, dame los chocolates. Tómale las manos, velo a los ojos. Y dime si quieres una cita con Benjur. Me encanta. Sí, sí. Eh... Sí. Sí, venga. ¡Te vemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Eh... cita! Es un poco duroso, porque yo veía por allá atrás a Mario, que Mario hacía caritas de sí, ¿no? Sí, sí. Pero qué bueno. Adrián, parece que no te estás escuchando. Ah, yo estaba aquí haciendo mímica, ¿verdad? No pasa nada, me llevo a mis mateados. Aquí te escuchaste. No, aquí está, ya nada, nada. Yo nada más digo que ya me llevo a mi cita y listo. Vámonos. Váyanse de mateados. Adiós, adiós, adiós. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.